Métalo al otro lado Pone la mano Métalo un poco más Sácalo, métalo Hola a todos Este es Nikomi, Nidormi Nisenme, este es el video de jueves Y hoy es jueves supongo Aunque hoy es miércoles porque lo estoy grabando Miércoles y si lo ves el viernes Ya no jueves Pero lo subo el jueves Hoy estoy acompañada de una niña Que recogí en la basura ¿Cómo te llamas? Mónica No te escucho Bueno, hoy vamos a hacer unos pequeños challenges Como el nombre sale abajo y si no sabes inglés Pues lo vas a ver aquí Ok, los challenges que vamos a hacer hoy Son dos El Ice and Salt Challenge Y el Shall Be Gone Challenge Vamos a empezar con el Ice Challenge Estoy preparada Tenemos nuestro Ice 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 Baby Entonces ya tenemos nuestro Ice y tenemos nuestro Salt Nuestra Sal ¿Cómo sabés? Salt Y nuestro Ice Hielo Ahora un poco de sal Vamos a arreglar el hielo Y apretarlo Y el que dure más Gana ¿Qué ganas? Nada No ganas nada Y ahorita va a pasar mi hermano ¡AZiğ! ¡Cajaja! ¡Azich! ¡Hijá! ¡Azich! 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 ¡Gracias! ¡TúCHÓS! ¡Azich! ¡TúCHO! NUP & ¡BELA ¡TúCHO! ¡Jacha! ¡Azich! ¡TúCHO! ¡ premiébet! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero es que estos dedos sí serán más pequeños! ¡Ay, escupí todo! ¡Joder! Me van a emputar la bomba. ¿Suéltalo cuando te das? No se lo puedo soltar. ¡Ay! 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 ¡Qué duelo esto! ¡Está afectado! ¡Sí! ¡Ya ni siento mi mano! ¡Qué choco esto! ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Sí! ¡Hace calor! ¡Qué rico este en la mano! ¡Ay! ¡Ya no aguanto! ¡Ay! 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 ¡Está dura el concurso! ¡No me va a aparecer con el pollo! ¡Ay! 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 ¡Adiós! Miren nuestras manos. ¡Qué lees! Ahora vamos a pasar con el Chowb Bluebony Challenge. Estos son los marshmallows que compró aquí en la zona de Doña María. ¡Mashmallows! Entonces el juego consiste en cada vez que nos metemos un marshmallow... ¡Mashmallow! ¡Mashmallow! Cada vez que nos metemos un mashmallow... el que es... ¡Chobby Bonnie! Chobby. ¡Chobby Bonnie! ¡Ay! Chubby Bunny Ajá, la que le cae más La que más puede ser Chubby Bunny Creo que tu busco es muy grande Como suelen dirigentes Puedes agarrar Ok Chubby Bunny Chubby Bunny Mi boca también es grande Chubby Bunny Chubby Bunny Correcto Chubby Bunny Chubby Bunny Me voy a tragar esto Chubby Bunny Chubby Bunny Es como Mónica lo cae Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny Chubby Bunny No, yo me voy a currar que eres bonito Chubby Bunny ¡Ah! ¿Qué es eso? No haces. ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Incrito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Si te gustó este video recuerda darle like y si quieres que las demás personas se ríen compártelo y si quieres seguir viendo videos todos los jueves recuerda suscribirte cualquier cosa que te quieras comunicar con Mónica, que gracias por estar aquí, está su información ahí abajo y también está la mía así que espero que les haya gustado y espero verlos el próximo jueves, gracias Andate, andate, andate ¡Vonlo, tonta! Uy, no me lo pongo Que puedas medio hablar para verlo, no como... Ok, pero más que puedas Ya no me he olvidado ¿Qué? Bien Oye, esperamos